Lisandro González, ah bueno, estamos viendo en vivo al candidato, bueno, estábamos viendo imágenes del estado de Coahuila. Ahí está el candidato de PRI-PAN y PRD, Manolo Jiménez, vamos a ver si da declaraciones a la prensa. Manolo Jiménez Salinas, es un hombre de 38 años, ingeniero industrial, maestro, exalcalde de Saltillo. No lo escuchamos, pero está listo para votar allá en, vamos a escuchar. Así es, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, pues en efecto ha llegado el candidato de la alianza que formaron PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, aquí a la escuela primaria Herminio Gutiérrez, que se encuentra en la colonia Las Brisas, aquí al norte de Saltillo, es el distrito electoral número 15. Y bueno, está llegando a votar a la casilla, 731 es la básica y hay nueve casillas contiguas en esta primaria. La verdad es que hemos detectado una gran afluencia de personas que están interesadas por ejercer este derecho al voto, este ejercicio cívico en el que están participando hoy. Cerca de 2 millones 355 mil, de acuerdo a la lista nominal, que tienen credencial de elector para votar y que pueden acudir aquí a las urnas a elegir a su próximo gobernador. El número 102 de la entidad, así como al Congreso local, el candidato, pues llega acompañado de su familia, carga a su hija pequeña, hace algunas declaraciones y saludos sobre todo a la gente que lo ha esperado aquí, pues en medio de algunas consignas de apoyo, está caminando. La verdad es sorprendente porque hay nueve casillas contiguas en esta primaria. Manolo Jiménez acude a emitir su voto.